Hola amigos de La Cooperacha, nos despedimos del 2016 sabiendo que las cosas iban a estar muy difíciles este año, pero no imaginamos cuánto. Y es que la indignación que sentimos los mexicanos no solo es producto del aumento de la gasolina, sino de muchos años de una clase política corrupta que ha sido incapaz de lidiar con una crisis global. Hoy la inversión privada puede extraer petróleo de nuestro territorio, importamos una gran cantidad de gasolina porque somos incapaces de refinarla aquí en el país. Se ha abierto el mercado a gasolineras privadas como hidrocina, petro 7, oxogas y por si fuera poco se le ha puesto un impuesto para seguir manteniendo a un gobierno que ha sido ineficaz para controlar la devaluación del peso, que ha aumentado la deuda nacional, pero que además ha mostrado su ineptitud. Estamos ante el desplome de un modelo económico que quiere seguir viviendo a costa de muchas personas. El modelo que hoy estamos viviendo es completamente dependiente del petróleo, desde los tractores que se utilizan para sembrar nuestro alimento, hasta los transportes que se necesitan para tener nosotros los alimentos que consumimos día a día. Comemos, vestimos, literalmente vivimos en el petróleo. Es por ello que es muy grave que un bien como el petróleo quede en manos del mercado. La energía tendría que ser un bien común, un bien común que no fuera apropiado por empresas privadas que solo buscan el lucro y beneficiarse a sí mismas. Este es un buen momento para reflexionar sobre nuestra civilización dependiente del petróleo. Hay muchos documentos de científicos que nos han dicho que ya rebasamos el pico del petróleo, nos gastamos la energía de generaciones futuras y simplemente no podemos pensar en seguir viviendo como hemos venido viviendo hasta ahora. La medida de aumentar la gasolina ha sido injusta porque no fue pensada en el bienestar social, sino en liberar al mercado un bien indispensable para la sociedad y la civilización que hoy tenemos y es el petróleo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Esto es un gran reto para nosotros porque implica un cambio de forma de vida que no solo es individual. Tenemos que ir creando sujetos comunes en territorios asentados capaces de construir autonomía energética de acuerdo a las circunstancias geográficas de su lugar. Aquí hay muchas posibilidades con energías alternativas como la energía solar, la energía del hidrógeno, la energía eólica a pequeña escala o simplemente la energía mecánica, la muy sencilla pero tan eficaz bicicleta para el transporte. De lo que se trata es de repensar la vida para generar menos entropía en esta naturaleza. Si el petróleo es un recurso escaso, ¿cómo lo vamos a distribuir? ¿Va a ser a través de la ley de la oferta y la demanda? ¿Sólo el que tenga dinero para comprarlo podrá adquirirlo? No, el mercado es un medio de distribución injusta, es una lucha hostil por los recursos de este planeta. Tenemos que ir generando las medidas democráticas y autónomas para el uso y la distribución de los recursos del planeta y así poder garantizar la vida de todos. Estos primeros días del 2017 nos mostraron que el año va a estar difícil. Vamos a necesitar más allá de deseos, compromisos existenciales sólidos para resguardar el trabajo que estamos haciendo en nuestras cooperativas, en nuestros grupos, en nuestras redes, en nuestras colonias. Tiene que haber mucha sensibilidad y capacidad de unión para generar lazos de solidaridad y apoyo mutuo. Sigmund Bauman, un pensador polaco que acaba de morir hace algunos días, él decía pensando en sociedades como la Suiza que habían alcanzado un bienestar material, cómodo, pero que eran sociedades infelices, que tenían mucho malestar por la individualidad, la soledad, el vacío existencial que experimentaban. Hablando de estas sociedades, él decía que para alcanzar la felicidad no era necesario tener muchos recursos materiales, no era necesario una vida cómoda, una zona de confort. Lo que nos hace felices es la capacidad de esforzarnos conjuntamente y alegremente para superar las adversidades. En ese sentido, que este 2017 sea de mucha felicidad.